¿Qué frecuencia de memoria San Ram tienes? ¿Cambiará drásticamente el rendimiento de una APU si pasamos de una frecuencia de 2.400 MHz a 3.600 MHz en DDR4? ¿Valdrá la pena el invertir en más frecuencia en tu memoria RAM? Pues averiguémoslo. En la pestaña Comunidad efectuó una encuesta donde la gran mayoría tenía memorias RAM DDR4 o una frecuencia de 3.200 MHz, lo cual en particular encuentro que está muy bien. Así también teníamos bastantes usuarios con frecuencias diferentes, por lo cual analizaremos al Ryzen 7 5700G con frecuencias desde los 2.400 MHz hasta los 3.600 MHz, pasando por las conocidas frecuencias de 2.666, 3.000 y 3.200 MHz. Y así podremos ver el rendimiento en cada caso. Además, quiero saludar a todos aquellos que comentaron en la publicación que aún usan sus memorias RAM DDR3, las cuales también he usado en un procesador Xeon y que han ido bastante bien. He de comentar que para este video estoy utilizando el ensamble que ya vimos en videos anteriores. La memoria RAM es una Team Group T-Force a 3.600 MHz, la cual iré configurando las diferentes frecuencias mencionadas anteriormente. Esto les servirá como guía, ya que en el mundo de las memorias RAM hay varios factores que influyen en su rendimiento, latencias, voltajes y otros. Así que esto solo te servirá de referencia. Efectuaré 4 pruebas para medir el rendimiento, las cuales serán Cinebench R15, FullMark, 3DMark y Shadow of the Dawn Rider. En la primera prueba en Cinebench R15, veremos cómo varía el rendimiento del procesador al variar las frecuencias de la memoria RAM, donde al pasar de los 2.400 MHz a los 3.600 MHz tuvimos un Delta de 80CB. En cuanto a los Benchmark de los gráficos integrados Vega 8, en FullMark tuvimos un Delta de puntaje de 234 puntos. En 3DMark tuvimos un Delta de 181 puntos. Y en Shadow of the Dawn Rider tuvimos un Delta de 7 FPS. Ahora, si mezclamos todos los aumentos en porcentaje de cada Benchmark y sacamos un promedio, tendremos un incremento estimado del 18.53%, considerando el aumento en la potencia de la CPU. Pero si solo vemos el incremento en los gráficos, que es lo que más importa en esta situación, ya que la potencia de la CPU de por sí es muy buena, tenemos un aumento del 23.48%. Así que te toca sacar tus propias conclusiones a la hora de comprar una memoria RAM, si el precio que estás viendo es acorde al rendimiento estimado que tendrás. Espero que este tipo de contenido sirva de ayuda a muchos de ustedes. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video.